Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo y bueno, como cada mes, volvemos al vídeo de las unboxings de la colección de Marvel Max. Tenemos dos nuevas entregas, una entrega que personalmente me gusta mucho, bueno me gustan las dos, solo que una es de un grupo de personajes que ya no me gusta tanto como me solía gustar y bueno, como siempre tendréis toda la información de la colección en la descripción y además tendréis aquí arriba un desplegable con todos los vídeos de la taza para que veáis cuáles os gustan más y que bueno, si estáis interesados en la colección, pues ver qué entregas la componen. Vamos a empezar por la que más ganas tengo de ver, aquí lo tenemos, Nick Fury, bueno más que Nick Fury es Shield al completo, así que bueno, pues nada, abrimos un poco la ficha del origen de Shield. Y demás, los orígenes de Shield, los enemigos de Shield, que bueno, a ver, Hydra, Ima, Hammer, Modok... Me encanta porque casi todos son, a ver si lo veis bien, son siglas, y los que no son siglas son personajes de Hydra, bueno, pues las distintas etapas de Hydra, bueno de Hydra sí, de Shield, el transportador, y bueno, pues los cómics más icónicos, uno de ellos es Civil War, que bueno, tiene mucho que ver con Shield, porque bueno, todo el tratado de los supervillanos y demás. Bastante interesante, pero la taza yo creo que bastante sosa para lo que podía ser, bueno, espera, vamos a enseñar, un momento, vamos a enseñar la cajita. Como veis tenemos aquí a María Hale, aquí a, no sé quién es la verdad, o sea, no reconozco este arte. Detrás no tenemos a nadie, y aquí tenemos a el Nicholas, bueno, Nick Fury del universo Ultimate, y aquí tenemos al Nick Fury del universo normal. ¿Por qué no respetamos los artes de la caja? Bueno, que no saben. Pero bueno, a ver, son detalles sin importancia, ¿verdad? Y vamos a ver la taza. A mí, personalmente, no me gusta. No, o sea, a ver, para que os hagáis una idea, mirad, me cabe el puño adentro de lo grande que es. Y bueno, tiene, por un lado, el Elite Transportador, que no tiene nada, una base blanca enorme con el, ahí va, con el copyright de Marvel, y luego aquí el logo de Shield. Además, no sé si se apreciará en cámara, pero viene, tiene una pequeñita tara aquí, que le falta la pintura, y luego por aquí por fuera también. No sé, me parece muy fea la taza. Me das una taza gris, entera, redondita, con el logo de Shield en negro, como la gorra de Capitana Marvel en la peli, y a mí me gusta más que esta. Aparte que no me gusta tampoco la forma, es como muy grande. Tiene, o sea, es típica taza que utilizaría mi madre de maceta para las plantas, y lo digo totalmente en serio. Y la otra tacita de los Guardianes de la Galaxia. Un equipo que en sus películas individuales me flipa, y después de que lo juntaron con el resto de personajes, pues no me gusta tanto. Bueno, aquí vemos los Guardianes de la Galaxia, Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord, que hablan un poco de sus orígenes. Aquí, pues, de otros Guardianes, los villanos, pues, Thanos, Falange, Oleada Aniquiladora, Hasson, y bueno, Ronan el Acusador. Y luego, pues, aquí vemos un poco las distintas etapas, los regresos clásicos, de hecho. Estos sí, estos son los Guardianes Universales, si no me equivoco. Y luego hay un cómic, creo que es de... el de... el de... ¿cómo es? El Bebetan nos debe morir, que hay una versión de los Guardianes de la Galaxia, que está ya, Gernot, que no sé si es exactamente esta, ahora mismo. Pero bueno, y luego, pues, nada, historias de los personajes y los mejores cómics de los personajes. Y bueno, aquí, es que no quiero enseñar a la taza, pues, unos cómics muy recomendados. La verdad que de Guardianes apenas he leído nada, lo reconozco, pero sé que tienen historias muy guays. Y bueno, aquí vemos a Drax, Gamora, Rocket y Star-Lord y Groot, pues, no había presupuesto para meterlos en la... En la caja. Además que... Quiero decir, Star-Lord, que es el líder, y Groot, que es el personaje, creo que más cariño le tiene a la gente a razón de las... Las pelis, pues, no entiendo cómo lo metas en las... en los artes. Y bueno, la taza. No me desagrada. No me desagrada. Mira. Rocking the Galaxy, con la Milano. Y luego, por detrás, el arte de los cómics de Star-Lord, Drax, Rocket Groot y Gamora. La verdad que, bueno, es una taza bonita, me gusta la forma, buen material, no tiene ningún fallo de pintura, como siempre, de cerámica. Y un dato curioso, que es la primera taza que tiene Copyright de 2022. O sea, que estas tazas las hicieron a partir de... probablemente sean de enero. Estas tazas las empezaron a fabricar en enero. Bueno, la verdad que la taza que más me gusta de esta entrega es la de los Guardianes. Es que ya os digo que la de Shield me parece muy aparatosa. Me parece demasiado grande para ser una taza. Parece más una maceta. Y la de los Guardianes está bien, pero bueno. Como os dije, los Guardianes es que ahora mismo no son de mis favoritos de Marvel. Pero bueno, la taza he de reconocer que está guay. Una de mis favoritas, obviamente, o sea, para mí una de mis favoritas es la de Capital Marvel, que es la que utilizo habitualmente. El Mjolnir de Thor. Y estas tengo colocadas por ahí en la habitación. Y la de Daredevil y Ant-Man. Las que son como un casco, esas están guays. Y bueno, la verdad que no sé cuál será la siguiente entrega. Como siempre, tendréis en la descripción toda la información de la colección. Por si la queréis empezar a hacer, os queréis suscribir. Y bueno, al principio del vídeo habrá una tarjetita que saldría por aquí. Igual la pongo aquí también. Igual no, no lo sé. No obstante, tendréis toda la información en la descripción. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.